Es otra cosa con las llantas, con las llantas ya, sí, es otro rollo, güey. Yo no me quise meter con el Jeep porque yo sabía que iba a batallar, güey. Por eso no, olvídate, vi el Jeep que está más, lo que cura se hace. Hijo de su puta madre, güey. No te huiste, es aventura, es aventura acá.